Otro remedio, si alcanzaste, y no hay amor de alma, de forma en mi llor, solo me llevo, mi soledad como el pimpaje, que lo que no se ve de aquí, eso se ve de aquí, y cuando hule, nada Напр lumber, voy a dejar que lo llevo un rato, ni siquiera para mí. Diré pues que el correcuo es el recado que acabó por ver, Ya no me importa dejarlo que antes fuera el cambio Y de morirme por ahí, de todos modos junto a ti Me iba a morir, pero me iba a morir Me iba a morir, pero me iba a morir Me iba a morir, pero me iba a morir Ya estamos por vivir, ya no me importa, dejarlo de antes fuera en el río. Quiero ponerme por ahí, de todos modos junto a ti, me iba a morir, pero te fui. Quiero ponerme por ahí, de todos modos junto a ti.